La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad invita a participar en la obtención del Distintivo Veracruz Libre de Trabajo Infantil 2023. El objetivo es reconocer, promover y difundir a los centros de trabajo privados de los tres sectores de la economía, así como las dependencias e instituciones públicas estatales y municipales, a que lleven a cabo acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como también a la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida, indicó la titular de la dependencia, Dorenica Dietano. Muy buena esta participación que han tenido las empresas y sobre todo el interés que han tenido porque, bueno, decimos, nadie tiene niñas y niños trabajando, o sí. ¿Por qué? Porque las personas desconocen que es el trabajo infantil y dicen, bueno, pero me está ayudando solo a, no sé, meserear en una cafetería, en un restaurante, pero los riesgos que implica para un menor y además sin seguro y sin que le estés pagando. Es por eso que, bueno, pues queremos profundizarlo y esto además garantiza. Indicó que cada centro de trabajo u organismo que decida participar deberá contar con las políticas, programas, procesos y acciones relacionado a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los derechos de los adolescentes en edad permitida para trabajar, por lo que tendrán que hacer la entrega oportuna del formato a la dirección de inspección de la Secretaría del Trabajo, el cual pueden descargar de la página oficial. La parte es la que tiene que ver, bueno, si eso ya lo estás haciendo, entonces ven y vamos a darte este, pues se llama el BELTI, que es Veracruz Libre de Trabajo Infantil, es un galardón y bueno, por supuesto que sirve también para demostrar hacia afuera que cumples con estos parámetros. El cierre de la convocatoria es este 29 de septiembre y cada año que se hagan acreedores a tal galardón podrán tener en usufructo dicha marca y el manual de identidad gráfica correspondiente por una vigencia de dos años contados a partir de la fecha en que se ha otorgado. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.